Ahora te voy a mostrar una herramienta que yo utilizo para organizar mi vida, mis actividades y mis aprendizajes que considero fielmente te puede ayudar. Para esto te voy a pedir que vayas al enlace que te dejo en la descripción hacia un vídeo que yo hice en mi canal de YouTube donde te describo esta herramienta que se llama Notion y te dejaré en la descripción de ese vídeo de YouTube la plantilla con la que vas a poder tú estructurar tu propio plan de estudios o tu propio plan de productividad de vida. Si es que nada, ve al enlace y aprovechalo al máximo. Muy bien, vamos a iniciar con la explicación más o menos breve de esta gran herramienta que se llama Notion. No me detendré a explicar las cuestiones muy básicas de cada una de las herramientas porque cuando tú ingresas a la página te lleva directamente a esta página de bienvenida donde te dice las instrucciones y hay prácticamente varios vídeos a manera de tutorial en la que te explican cada una de sus herramientas. Pero en fin, y aquí también puedes ir a su canal de YouTube y ver completamente todos los tutoriales. Además tienen plantillas en esta parte izquierda, templates. Tienen muchas plantillas con las cuales ya puedes generar pues tu propia estructura para organizarte. Así es que no me detendré específicamente a explicar eso. También creo que la mejor manera de descubrir cómo funciona una aplicación y un programa pues es utilizándola. Bien, vamos a esta plantilla que yo ya te había asignado, que le pusimos vida en este caso. Y es una plantilla prácticamente muy sencilla con la cual yo te estoy invitando a organizar tus días. No solo tus aprendizajes, sino también aquí podrás organizar tu vida. Y veamos de una manera muy sencilla cómo funciona. Cuando tú das clic aquí te aparece este ícono que es como para mover, pero también este más. Todas estas que logras ver aquí son todas las opciones y herramientas que tú tienes para poner aquí en tu hoja en blanco. Te digo, no me voy a detener, solamente quiero mostrarte que de esta manera, así muy simple, agregando el más, pues puedes ir agregando cualquier cosa. De esta manera yo agregué todas estas y vamos a explicarle cómo cambié el color aquí. Pues le puse color y aquí le puse cómo le puse el color aquí como de fondo. Le puse en color y aquí en background. Bien, te explico de manera muy sencilla esta propuesta que tengo para ti de Notion. Aquí te propongo que le pongas un título a tu plan. Yo aquí en este caso como ejemplo le puse vida. Y aquí pongo una frase, una frase que me identifica, que me da dirección, que me da norte. Tú coloca tu propia frase que te pueda motivar o que te identifique. Te invito a eso. Bien, ya entrando en esta estructura, yo tengo estas cuatro partes que son como muy esenciales para mí. En esta primera parte son los objetivos generales a manera de trimestre. Me gusta muchísimo más establecer objetivos trimestrales que objetivos semestrales o anuales. Siento que cada tres meses es un buen tiempo para ir evaluando un poco el progreso. Entonces aquí yo pongo agosto, septiembre y octubre. Y pongo objetivos como muy, muy generales. Escribir dos páginas diario en escritura libre. Leer cuatro libros, realizar 12 videos para YouTube. Finalizar tres cursos online. En esta parte que tengo del lado derecho, donde dice referencias rápidas, son pequeñas páginas. Aquí yo le puse en la opción, veamos, en la opción de más, en página. Le puse en esta página y estos son estos links. Por eso aquí pude poner este ícono. Y cuando entro, pues me arroja una página en blanco. Como cuando inicias un archivo, listo. Es como una nueva página y aquí se ve en la parte superior. Entonces, pues yo aquí voy escribiendo ideas para videos y cosas así. Y esas son diferentes referencias, ¿no? Que para mí, si se me ocurre una idea, vengo y la escribo aquí. Y si tengo un libro que leer o un libro que ya leí, libros leídos o libros por leer, pues aquí los voy anotando. Y de esta manera, pues son cosas como muy rápidas. Cuando estoy tomando tal vez un curso en una plataforma como Polidemia u otras, pues aquí vengo a hacer mis notas y otra parte de ideas, ¿no? Bueno, aquí tú puedes plantear diferentes páginas que te pueden llevar a otras referencias rápidas que para ti sean importantes y registrando, ¿no? Algo que es importante de reconocer en esta herramienta es que es infinito. O sea, tú puedes escribir y archivar y documentar aquí infinidad de cosas. O sea, no hay límites. Eso es lo increíble de esta plataforma, que es infinita, ¿no? Bueno, pasemos a la segunda parte de abajo. Después ya voy como más específico al objetivo del mes. Aquí eran tres meses, aquí ya son objetivos generales del mes de septiembre, ¿no? Leer un libro, este libro, grabar cuatro videos, realizar un curso, conversar con un amigo, aprender en cuadernar, ¿no? Y de este lado ya voy más específico a las semanas, a las cuatro semanas de septiembre. Entonces aquí voy poniendo una semana, dos semanas, es decir, las cuatro semanas, conforme voy avanzando. Aquí, a manera de ejemplo, pues puse que ya voy como en la segunda semana, ¿no? En la segunda semana, los objetivos de esta segunda semana serán estos, ¿no? Es que voy a tener que cumplir. Y después de todo eso, pues tengo que pasar a esta parte a donde yo le llamo rutina de todos los días. Es decir, las cosas que hacemos siempre, o sea, las cosas que no cambian, ¿no? En dado caso, yo tengo cosas que no cambian, cosas muy rutinarias como despertar, leer, correr, darme un baño, escribir, desayunar, aprender, dedicar una hora al inglés y comenzar el trabajo. Entonces, por eso puse este panel, porque son cosas como muy fijas, ¿no? Entonces, aquí las voy llenando y tú aquí también las puedes ir registrando. Como puedes ver, cuando vas tachando una, una casilla, pues se va registrando como que la tarea ya está realizada. Entonces, esto es lo que hago, cosas diarias. Si yo olvido un día correr, pues simplemente no la registro y listo, ¿no? Estos son rutina de todos los días, cosas que se hacen siempre. Pero esto ya es lo más interesante, viene aquí abajo, donde es el enfoque diario. Aquí es donde precisamos actividades y horas precisas cada uno de los días, ¿no? De acuerdo, si yo sé que voy a iniciar a trabajar a las 10 de la mañana, yo sé que, bueno, en este día, en el lunes, perdona por dejarlos en inglés, olvido y cambiarlos a español, pero bien. El lunes, pues voy a tener una reunión a las 12 y a las 1 y media voy a tener otra actividad, ¿no? Aquí como actividad también frecuente, que no la quise poner acá arriba porque quería que se formara esta división entre la mañana y en la tarde de un mismo día. Entonces ponía que a las 3, pues voy a comer, ¿no? Y ya después, a partir de las 4, pues me voy a dedicar a esto y a esto. Estas son las actividades de este día. No me voy a concentrar en ninguna otra actividad más que en esto, ¿de acuerdo? Y así en cada uno de los días. Cada uno de estos días tiene una actividad muy precisa en la cual quiero concentrar mi atención y estas actividades están muy, muy relacionadas con estos objetivos de la semana. Prácticamente los objetivos que yo anoté aquí los llevo aquí a esta semana y los distribuyo. Si dije que iba a grabar un video para YouTube, pues lo distribuyo. Bueno, ¿qué día me voy a dedicar a escribir? ¿Qué día me voy a dedicar a grabar y otro a editar? Entonces lo voy distribuyendo aquí para que no sea, para no cargarlo todo sobre un día porque además, pues, no se puede. Y la estrategia de todo esto es precisamente esto. Tener el panorama general del mes después de la semana y una vez teniendo la semana, pues ya lo llevamos a distribuir día con día, ¿no? Y aquí ya podemos integrar nuestras actividades de diario, si tenemos trabajo o si vamos a la escuela. Y entonces, precisamente, de esto se encarga este apartado de la semana que me parece el más importante. Y aquí en notas de la semana, pues tú puedes colocar qué tipo de tareas no lograste realizar o qué tipos de aprendizajes piensas que tienes que fortalecer o qué compromisos no cumpliste, entre otras cosas, ¿no? Es como para ir concentrando, llevando registro de lo que estás haciendo o de lo que no hiciste en esta semana y qué puedes dejar para la próxima semana, ¿no? Algo importante es dejar un día. Yo dejo el domingo, precisamente, además de limpiar habitación. Y lo demás, pues es para reagendar, reagendar, repensar otra vez este mismo programa y volverlo a escribir, ¿no? Normalmente los objetivos del mes, pues, se cambian cada mes, pero estos objetivos sí hay que estarlos actualizando semana con semana e igual estas actividades, ¿no? Y al final de esta plantilla, pues, dejo un calendario porque siempre es importante ver en qué día vamos y cómo vamos a ir distribuyendo nuestra semana. Así es que nada, esta plantilla tú la puedes adecuar como quieras. Esta es una propuesta que yo te hago. Tú puedes ya plantear lo que quieras y te digo, explora las demás herramientas que son maravillosas también. Puedes tú utilizar otro tipo de animación, ¿no? Puedes distribuir tareas a manera de cartas, así. En fin, la aplicación es maravillosa, es increíble. Realmente vale muchísimo la pena que le dediques un poco de tiempo como a estudiar. Le puedes sacar mucho provecho. Además, tiene su versión en... Puedes descargar la aplicación en tu teléfono y puedes descargar una aplicación en tu computadora. Para mí es mucho más cómoda la aplicación en la computadora porque ya es como más nativa y la puedes utilizar sin conexión a internet. Entonces, que nada, espero que te ayude mucho esta herramienta y esta plantilla. Déjame en los comentarios del curso o de este video qué te ha parecido, si te funcionó, si hay algo que modificar, si tienes alguna propuesta. Incluso si tú hiciste una plantilla ya, por favor, compártela con el grupo para que todos la podamos ver y juntos podamos progresar en este mundo de la productividad o de la organización. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Seguimos adelante.